¡Ay! ¡Y viva México! Me domina, quiero sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuches su boca decir y decir que me quede mucho Y que ese amor que usted siente, le nace del corazón ¡Venga! Me nace y me nace de... Me nace y me nace de... Me nace y me nace, me nace y le nace y me nace del corazón Decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Este amor me cancina, me nace del corazón Y el corazón me domina, y usted me ha enamorado Yo quiero decirle mil cosas, que hace poquito tiempo Si un día no estoy con usted, y quiero beber tu ganas de agua Y el agua de amor o mi vida, tomarla de beso en beso Que estoy muriendo de sed Me nace de... Me nace de... Me nace y me nace y me nace de... Me nace y me nace y me nace de... Me nace y me nace y me nace... Me nace y me nace y me nace y me nace... Me nace del corazón... Me nace y me nace y me nace y me nace... Sentir sus besos, sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escuche tu boca decirte si te le quiere mucho Y que ese amor que vos te sientes Le nace y me nace Nunca volverás, paloma Triste está el palomar Solido quedó el palomo Ahogándose entre soñidos Pues ya No puede y llora Pobrecito del palomar Cansado está de sufrir Y mirando para el cielo A Dios le piden su muerte Que así no quiere vivir En llorar En llorar Desde que te fuiste Se le fue al palomo No es puro llorar Por llorar Por llorar Por llorar Por llorar Y por llorar Ya no puede ver Ya no puede ver Ni puede volar Ni puede volar Si acerca su muerte Si acerca su muerte Está agonizando De tanto es de sufrir De tanto estelar Y soledad Y soledad Mirar hacia el cielo Y te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Que al cruzar las alas Que te codicaron Ahogarán Ahogarán sus sueños Ahí Que no despertaron De usted me he enamorado Yo quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo yo tengo los dedos Y quiero beber Tus lágrimas El agua Y el agua De amor Divina Divina Tomarla de beso En beso Estoy muriendo de sed Y quiero sentir Sus besos Sus manos Que me acaricien Quiero comprobar Que vivo No quiero morir De amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que es el amor Que usted siente Le nace y me nace Del corazón Oh 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 ¡Suscríbete al canal!